Pero el rey está sin cabalón, porque aquí no hay ningún palo de sol, no se permite ni puderlo, siempre me ha dado un paro de lejos, por las leyes o por el patrón. El rey está sin cabalón, porque aquí no hay ningún palo de sol, no se permite ni puderlo, porque aquí no hay ningún palo de sol, no hay ningún palo de sol, no hay ningún palo de sol, o no hay ningún palo de sol, no hay ningún palo de sol, no hay ningún palo de sol, siempre me ha dado un paro de lejos, por las leyes o por el patrón. Gracias por ver el video.